Música Ya lo dijo el camarón bailando en el campo arcís Tienen cara de capullos los que juegan al parchís Muy buenas a todos amigos y amigas Soy Meteor1425 Dando más por el culo con más Monkey Island Y más batallas novales Y más pollas en Vinegar Vamos a seguir abordando barquitos Con mis cañones nuevos Vale, había derrotado a los Disculpad A los piratas temibles, ¿no? Joder, lo he jugado hace 10 minutos y ya no me acuerdo Sí, piratas temibles Supongo que ahora tendré que ir a por los piratas bastante temibles O no Semitemibles, no Lol, no me acuerdo Vamos a por estos Desde lejos ya se ve que el barco es bonito, ¿eh? Dispara más rápido Dispara más rápido Quiero unos Destructomatic ¡No! Más rápido, más rápido Esto es como el niño que mientras está columpiando le dice a su padre Más rápido, más rápido Más fuerte, más fuerte Así no pares Me gusta tu cañón Venga Me está dando una soberana paliza Pero no me rendiré Soy Guy Bruce Triple Un temible pirata La bazofia de cañones que me han vendido Ahí está Todos tenéis que llevar esa vestimenta asquerosa Mira qué pedazo de barco que tienen Mira qué decorado Y tú vas como un pordiosero Eres el perro flauta de los Siete Mares Soy Guy Bruce Triple Un gran pirata ¡No me hagas reír! No te estás riendo A ver Te perseguiré día y noche sin ningún respeto Entonces, en buen perro, siéntate quieto ¡Ay! Es verdad, esa me la sabía ¡Cómo os había visto a nadie tan torpe con la espada! ¿Es que tanto me parezco a tu hermana? Ya sé que no era Pero me apetecía probarlo Quedaba bien Te la devolví Vamos para abajo Que esas son las que no tienen Las que no sé respuesta Si luchas cara a cara conmigo Necesitarás un consejero ¡Oh, sí! Sí Sí Voy a robarte todos tus tesoros No descansaré hasta que hayas sido exterminado Entonces deberías cambiar a descafinado ¡No, no! ¡No puede ganarme con esa mierda de frase! ¡Venga ya! ¿Estamos tontos o qué? ¡Venga menos! Si tuviera un tesoro Te lo daría Antes que luchar cuerpo a cuerpo Con un tipo como... ¡Vaya puta mierda de frase! ¿Qué es esto, por favor? No, no En serio Me he indignado Por cierto Mirad los cañones Tienen una especie de bombonas aquí ¡Qué nivelazo, eh! ¡Qué nivelazo! Y siguen disparando Las mismas mierdas De bala de cañón Abortar un barco pirata Podría ser peligroso para tu vida ¡Vivo al límite! Soy de los que quitan el USB Sin darle al modo seguro A ver Matarte sería un homicidio justificado ¡Oh, sí! Me la pone morcillona No descansaré hasta que hayas sido exterminado ¡Qué bien! Y ahora no me dices lo de descafinado, eh, mongolo Vamos a por la última Que quiero una respuesta O ganarte O una buena respuesta Si luchas cara a cara conmigo Necesitarás un consejero ¿Pesas a tu cara? Consejero a tu trasera Bueno, pues la respuesta Los enemigos con los que me enfrenté Fueron eniquidados Creo que me la sé Sí Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados ¡Tachán! Tú ganas Dame tu tesoro Y rapidito Y rapidito Entorpecí el paso a la bodega Tenemos cargado el botín Con otras tantas veces El mamón de Kenny se está forrando conmigo, eh Hola, Kenny Dame más cañones ¿La de vuelta, señor? Sí Vengo a comprarte más mercancía La madre tiene que tener una hernia del copón Cargando cañones La pobre mujer Pero bueno Bueno, y aquí está mi tripulación, ¿sabéis? No sé nada de Van Helgen Ni de Bill Supongo que estarán por ahí Rascándose los huevetes Y aquí está Haki Haciendo como que entiende el mapa Pero no lo entiende, claro Por cierto Los cañones ahora tienen una especie de joystick Lo veis aquí, ¿no? ¡Anda! ¡Mira Van Helgen! ¿Y Bill? ¿Dónde está Bill? Eh, no Magmaton, no Aquí Ahora tenemos que ir a por los piratas realmente temibles Creo, ¿no? Son los que tocan Eh Me están pegando una buena paliza Dispara, dispara, dispara ¡FIRE! ¡No! Soy un pirata temible, ¿eh? Piratas resistentes Otra vez, venga A la carga, mis valientes Si es posible, disparale a la nada Llegarás muy lejos ¡No! 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 ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de napia! Este tiene que meterse las rayas de tres en tres Joder Vale Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada Así habría sido, pero siempre estabas de escapada Maldito ¿Te gustaría ser enterrado o encinerado? Contigo alrededor preferiría ser fumigado Pinche patán Te perseguiré día y noche sin ningún respeto Yo soy goma, tú eres cola Y tú un pedazo de monger Eres el monstruo más feo jamás creado Si no cuentas todas las demás con las que te has citado Venga ya Estaba borracho Te dejaré devastado Mutilado Y perforado Oh, oh A eso no me lo sé Oh, no Creo que un aspirante a piratas suele sentirse alienado La respuesta de la semana ¿Tienes tesoros? ¡Entrégamelos! ¿Tesoro? ¿Querías tesoros? Lo siento, ya no me quedan Vaya El pirata sudamericano se queda sin tesoros Maldito seas para abordar mi barco Soy Gaibus Tripwood Un gran pirata No me hagas reír Tú tampoco te estás riendo A ver, voy a copiarte el insulto Te dejaré devastado, mutilado y perforado Tu solo olor me deja enfadado Acitado y enojado Vaya Los enemigos con los que me enfrenté Fueron aniquilados Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados Si luchas cara a cara conmigo necesitarás un consejero ¿Es esa tu cara? Pensé que era tu trasero Es un pirata duro de roer Jamás había visto a nadie tan enorme con la espada La de la escapada La de la escapada Aquí está Así habría sido, pero siempre estabas de escapada Voy a ensartarte como a una puerca guarrería Cuando acabe contigo serás un distante con disentería Eh, pero si dábamos empate Te he ganado Te dejaré vivir si me das tu tesoro No tengo ningún tesoro ¡Qué injusto! ¿Por qué crees que te estaba atacando? Para rumanearte los tesoros ¡Fuera de mi cubierta! ¡Vamos a marina! ¡Ya empezamos a insultar! ¡Soy un tributo! Un gran pirata ¡No me agarré! Bueno Vamos a ver ¡Eres feo! ¡Eres tonto! Que el cielo me conserve mi vista Pareces muerto como el pescado La única forma en la que serás conservado Será estando disecado Si luchas cara a cara conmigo Necesitarás a un consejero No sé qué, no sé cuántos De tu trasero O algo así Ahí está ¿Es esa tu cara? Pensé que era tu trasero ¡Hala! Lo que te ha dicho Eres tan repulsivo como una mona marrana ¡Oh, sí! ¡Sí! Venga, una más Escapada ¡Tachán! ¡Tú ganas! Dame tu tesoro Tú, asqueroso bebedor de agua de sentina El tesoro es tuyo Tenemos cargado el botín Y estamos preparados, creo Para enfrentarnos al Capitán Rothingham Podría intentarlo Pero creo que me va a pegar una gran paliza Porque él Eh... Os lo voy a decir ya Usa insultos diferentes Pero las rimas son iguales Puede parecer fácil Porque dirás Bueno, tendrá sentido No, es más complicado de lo que parece Porque muchas de las frases Tienen la misma terminación La misma rima ¿Qué tienes hoy a la venta? Puedo ofrecerle la línea completa de cañones ¡No! Mierda Me he equivocado de botón ¡No me digas el catálogo! ¡No! ¡No! Bien Estarías interesado en alguno de estos modos Oh, menos mal Esta vez ha sido Más breve Fax modem ¡Qué bien! He adquirido los mejores cañones del mercado Prepárate Rothingham Voy a ponerte los calzoncillos en la cabeza Mirad, chaval Mirad que satélite que lleva Potencia máxima de disparo Guardaré mi munición para la batalla Sí, será lo mejor Voy a enfrentarme una última vez Contra los... Abordar un parejo final podría ser peligroso para tu vida No tengo ningún tesoro ¿Rectinas otra vez? ¿Sí? ¡Vale! Voy a darte una lección de nuevo ¡No! ¡No! No tengo tampoco A ver Eh... Alguno que no tenga respuesta Pescado, respeto Creo que este No descansaré hasta que hayas sido exterminado ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No te lo sabes, en serio Podrías hacer un pequeño esfuerzo No puedo repetirla, ¿no? No Te perseguiré día y noche sin ningún respeto Entonces sea un buen perro Siéntate quieto Eres tan repulsivo como una mora marrana ¿Es que tanto me parezco a tu hermana? Si es que soy un crack Si es que soy un crack Jamás había visto a nadie tan torpe con la espada Así habría sido Pero siempre estabas de escapada Eres el monstruo más feo Jamás creado Sin contar las otras con las que te has citado No sé Dame tu tesoro No tengo nada Eh... Creo que ya estoy un... Podría probar a enfrentarme a él Al menos para que veáis la paliza que me mete Venga, va Me hago el ánimo Lo que pasa es que cargarme al Capitán Rosingan Va a ser un poco complicado Creo que puedo directamente hacer la trampa del botón Pero no la voy a hacer Además que tampoco me acuerdo de cómo era Pero vamos, sí que se podía hacer una pequeña trampa Le dabas a un botón Le dabas a un botón y... ¡Hostias! Me ha disparado desde 3 kilómetros de distancia No sé si escucháis los soniditos de los cañones El... Será el satélite Burofax ese Extraño Mis cañones tienen conexión a internet Lo siento Capitán Rosingan Este no va a ser tu día ¡Oh, venga ya! Eso estuvo bastante igualado Deberías ser capaz de vencer a ese barco Sí, deberías Maldito Capitán Rosingan ¿Dónde estás? ¡Viene aquí, malandrín! ¡Toma ya! En toda la cara Venga, le he dado de lleno en todas, ¿eh? Venga, una más, una más ¡No, no, no, no! ¡No quieres tanto, no quieres tanto! ¿Y para qué te lo digo? Si no... Venga, va, va, va ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Joder! ¡Bien! ¿Qué es lo que quieres, señor? Menudo barquito Vas a recibir lo tuyo Tu olor hasta un limpiador de retretes dejaría conmocionado ¿Veis? Tu solo olor me deja enfadado, agitado y enojado Te dejaré elegir Puede ser destripado o decapitado Contigo alrededor Preferiría ser fumigado ¡Buena! Mis habilidades con la espada son muy veneradas Venerada Las cuentas de mi barco habrán sido abonadas Así habría sido, pero siempre estabas de escapada Oh, vaya Nada podrá salvar tu pobre pellejo ressecado Entonces deberías cambiar a descafeinado Tus labios me recuerdan a los del pescado del día Mmm Cuando termine contigo serás un bistec con disentería ¡Onda! Eres de un linaje sucio y alocado Sin contar las otras con las que te has citado Oh, venga, esa era buena Tu madre es un marimacho ¡Jeje! ¡Guau! ¡Qué bonito gazpacho! No, esa no me la sé Entonces soy un buen perro Siéntate, quieto Creo que no me puede aprender sus insultos Salte mi barco Antes de que te abandone En la isla de los torpes ayudantes tentados Venga Una vez más Vamos, Rosingham Aparece por ahí ¿Vienes a por otra paliza? Cállate He venido a arreglar unos asuntos Cuando termine Tu cuerpo estará podrido y disecado Tu solo olor me deja enfadado, agitado y enojado Uff, joder Nunca he perdido una pelea a espada Así habría sido, pero siempre estabas de escapada Bien No sé cuál de mis características te tiene más intimidado Quizá esta, ¿no? Tu solo olor me deja enfadado, agitado y enojado ¡Sí! Solo una más Sin contar las otras con las que te has citado ¡Sí! Tu madre es un marimacho Mierda Pensaba que le había ganado con tres Ya bastaba Mi madre no es un marimacho ¿Eh? No sé ¿Podrías repetir eso? Tu madre es un marimacho Joder La única forma en que te conservarás será disecar No Esa era complicada Nada podrá impedirme que te arrastre como el viento Entonces es un buen perro, siéntate, quieto Joder Estaba a punto de conseguir Las espadas son muy veneradas El de la escapada no es, pero bueno Así habrías ido, pero siempre estabas de escapada Mis ataques han dejado islas enteras impobladas Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados Nada podrá salvar tu pobre pellejo resicado Contigo alrededor preferirías ser fumigado Creo que voy a hacer un corte y voy a practicar un huevo con los demás piratas Porque quiero salir de este gameplay con el capitán Rothingham vendido Hasta ahora, chavales Maldito Van Helgen Bueno, chavales, ya he combatido contra unos cuantos Y creo, creo que seré capaz de enfrentarme contra Rothingham ahora Pero bueno He conseguido como dos o tres respuestas más Entonces, tú otra vez Sí Jamás lo conseguirás, Reme Nada podrá impedirme que te arrastre como el viento Podré si utilizas un spray contra tu mal aliento ¡Sí! Esa era nueva Mis ataques han dejado islas enteras impoblados Ostia, poblados Esa no me suena para nada Ah, bueno, sí Con tu aliento seguro que todos fueron asfixiados Esa era de antes Tienes el atractivo de una iguana El atractivo de una iguana Ostia ¿Es que tanto me parezco a tu hermana? ¡Sí! Venga una más Tu olor hasta un limpiador de retretes dejaría conmocionado Eh... Fue un ejercicio justificado Esa también era nueva, pero no Con tu horror de preferiría ser fumigado Disecado Es que claro, acaban todos con ado Entonces diría que... Espera, a ver que me la repita ¿Podrías repetir eso? Tu olor hasta un limpiador de retretes dejaría conmocionado Olor... Conmocionado Entonces deberías cambiar a descafeinado ¡Ja, ja! ¿Otra? Los labios me recuerdan a los del pescado del día Pescado del día ¿La de la disentería? Cuando termine contigo, serás un bistec con disentería ¡Sí! ¡Sí! ¡Safalé! Increíble He sido vencido en la batalla Pues dame ese mapa, toma tu barco y calla Tú ganas, tú ganas Te devolveré tu mapa Ninguna posibilidad tenías, canalla Vale, vale, me rindo No me extraña que perdieras, te he zurrado de lo lindo Piedad, te lo ruego No más insultos, por favor Tu olor y tu cara me recuerdan a un queso sin frescor ¡Ah! Lo he pasado mal, ¿eh? Hemos recuperado el mapa ¡Sí! Ahora podemos navegar a la isla Blue ¡Ajá! Parte 4 El camarero Los ladrones Su tía y su amado El mejor capítulo, en mi opinión, de Monkey Island El mejor de todos Y espero que os guste Voy a cortar el capítulo después de... De este vídeo Y de presentaros lo que va a ser a continuación Madre mía Lo que me ha costado lo de las batallitas Esto Allá vamos A la isla Blue Rayos y centellas Bueno, mejor no estropeo la cinemática Me callo Tenemos que mantener junto a la isla Blue Van Helgen Estoy haciendo todo lo que puedo ¡Fuggies! ¡Ajúdame! Chicos, apenas puedo sujetarme Dios, este viento es el mismo demonio Y aquí estamos Creo que perdí el conocimiento ¿Dónde está Ellie? Voló hasta los árboles del bosque cuando chocamos Entonces vamos La encontraremos y allí buscaremos ese anillo de diamantes Que la devolverá a la normalidad No creo que lo hagamos, chaval ¿Qué dices? Esto... ¿Qué quieres decir, Haggis? Capitán, esto es un motín Nos vamos ¿Os he dicho que estoy ofreciendo a mi tripulación Un plan de pensiones muy atractivo? Sí, también las ofertas de acciones Pero aún así nos vamos ¿Pero por qué, Haggis? ¿Por qué? Bueno, admito que formar parte de tu tripulación pirata Ha sido un gran placer Pero estamos inquietos Podemos escuchar la voz de la sirena Llamándonos y diciéndonos que le cortemos el pelo ¿Queréis volver a ser barberas? Sí, regresaremos a la isla Flander En cuanto el barco esté reparado Buena suerte, Capitán Bebé Fue un placer saquear contigo Creo que vuelvo a estar solo de nuevo Menuda novedad Y bueno, aquí voy a dejar el capítulo En la isla Blood Con muchas novedades De aquí en adelante Recordad, votos, comentarios Cualquier sugerencia Cualquier chorrada Ahí abajo Un saludo a todos Y hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!